Guarico, Jormán Arcil en Samba Peligón del mismo del Estado Guarico Zulia, José León y Highlander de Dios de Barbera De Trujillo el campeón es el Rafael Castillo En Mamiac Califa de Pablo de Camo Y de Bolívar Wilmer Sandoval en Don Bistuste de Miguel Gruber Tú no llegas a hacer la gente de Espera en Tu Caballo y Safari Rache ¡Toda la mirada al cazo! ¡Una bandoleado vale! Con la primera con la que arrancamos sobrosa ¡El Toril se abrió! ¡Wari, Wari, 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 Wari El campeón será la zurda de oro ¡Jormán Arcilio Domínguez Toro! ¡Que le expande en Samba Peligón, se la expande y está la seleca ya! Con el suelo, Wilmer Sandoval, Wilmer Sandoval ¡La buena recoria! ¡Toro que está borrachando, Toro que está borrachando, Toro que está buscando rápidamente ¡Toro Sandoval Pistado buscando para el tapón de la manga en Don Bistuste! ¡Se la partó! ¡Y se volvió acá en el toro! ¡Pega duro, pega duro para los lejos! ¡La Samba Peligón, Jargon García Domínguez! ¡Con el toro que se levantó buscando rápidamente para el tapón de la manga en Don Bistuste! ¡Se la partó! ¡Y se volvió acá en el toro! ¡Bolívar, Bolívar, 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 Bolívar! ¡Wilmer Sandoval! ¡En el legendario en Don Bistuste con el toro! ¡Se vino de la parte del tapón para el centro de la manga! ¡Por la taranquera derecha, caminando lentamente, se retrochando lentamente, se vino el toro! ¡Por la taranquera! ¡El espanto Wilmer! ¡Y se volvió acá en el toro! ¡Está la salón, está la salón, vistas, está la salón! ¡Se cayó uno! ¡Jormann García Domínguez! ¡Apriente la taranquera, apriente la mano, eh! ¡Oca! ¡Tor en el suelo! ¡Centro corral del tapón de la manga! ¡Por la taranquera, el toro echado derecha! ¡Apriente la taranquera, el toro echado derecha! ¡Apriente la taranquera, el toro echado derecha! ¡Se va a parar! ¡Lo picó! ¡Se levantó! ¡Y se vino! ¡Se vino, se vino, se vino, se vino! ¡Con Wani, 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 Wani co! ¡Con dos minutos pasados! ¡Jormann García, el del azul de la balón se la apretó! ¡Vamos! ¡Corran ahí, Fe! ¡El apretó! ¡Y el toro se le cayó! ¡Talazón, talazón, talazón, talazón! ¡El del medio, cuidado, vistas! ¡Zulia, Zulia, 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 Zulia! ¡José Leone! ¡En Highlander con el toro en el suelo! ¡Se agachó primero en el medio! ¡Tor en posición de descanso! ¡Tor echado! ¡De largo a largo entre centros! ¡Boriles de la manga! ¡Fuera, tranquila derecha! ¡Echando el toro! ¡El coleador del estado, Zulia, 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 Zulia! ¡Highlander! ¡Highlander! ¡José Leonez! ¡Un minuto! ¡El chofer del tristón y la gandola de los corrales! ¡El chofer del tristón y la gandola de los corrales! ¡Buen turno, vale! ¡Paren el suelo! ¡Tor echado! ¡Entre centros! ¡Tor y desde la manga! ¡Se para el toro! ¡Se afila el toro! ¡Toro que va encarando! ¡Toro que va doyando! ¡Toro que va a irlao! ¡Toro que se va buscando rápidamente! ¡Por lo que se lo cruzó! ¡El de Highlander se le va a apartar! ¡El de Highlander se lo llamó! ¡El de Highlander rima del arpa y de la gandola! ¡Se le fue rápidamente! ¡30 segundos! ¡Y por el final el balón pasó por fuera uno! ¡Dímelo! ¡Bolívar! 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 ¡Wilmer Sandoval! ¡En Don Vitute con el toro! ¡No Mejía! ¡Toro centro! ¡Toriles de la manga! ¡Por la taranquera izquierda derecha! ¡Tono plantado echado! ¡Tiempo ha vencido! ¡Tiempo ha vencido! ¡Tiempo ha vencido!